El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando... Para hacernos la vida mejor, es que estamos aquí una vez más, como todos los días, cumpliendo nuestra cita diaria. Bienvenidos a otro paso a paso, un paso a paso que recibo muy feliz porque ya estaba a punto de empezar un cuadro de depresión. Ya volvió la mamá de este programa, Moni. Qué bueno tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias, los extrañé mucho, pero los he sentido muy cerca y quiero aprovechar para darles las gracias a todas las personas que me han escrito, que no sé... He perdido la cuenta, he tratado de responder uno a uno los mensajes de acompañamiento. Por estos días difíciles que he pasado con Florencia, a todos muchas, muchísimas gracias. Esa buena energía la está mejorando. Hoy amaneció ya mucho mejor, ya pude venir. Antier y ayer fueron no solo días, sino noches muy difíciles. Realmente, pues desde el fin de semana la cosa se complicó. Pero bueno, ya yo creo que hoy es un panorama distinto y pues por eso he podido estar aquí. Ay, disculpan mis ojeras, mi cansancio, pero hace parte del paquete, como decimos nosotros, gajes del oficio. Es muy duro, pero me he sentido de verdad, de verdad muy acompañada. No tengo palabras. A Jaime Moreno también, que ha estado súper dispuesto a darme los permisos, a apoyarme a todos. A Leo, que me ha estado aquí cubriendo. A Vero, que ha hecho hasta lo imposible porque todo salga bien, sin que yo tenga que estar pendiente de cada detalle. Porque la verdad es un súper equipo de trabajo y unos súper televidentes. Un abrazo a todos, los quiero muchísimo, muchísimo. Y en estos momentos es que uno de verdad se da cuenta. Así que muchas, muchas gracias. Pues nos alegra mucho, Moni, la recuperación de Flor. Nos alegra mucho que estés nuevamente con nosotros. No sé, eso fue una semana larga, difícil, casi de depresión infantil y de depresión maternal también, ¿o no? ¿Qué es nuestro tema de hoy, además? Pues más o menos. Yo le estaba contando a Leo que yo ayer haciendo libreto de depresión y yo en esa depresión, mejor dicho, fue complejo. Pero bueno, hay que sacar fuerzas, hay que sacar energías. Y hay cosas más difíciles seguramente en todo esto de las enfermedades, la crianza y las cosas por las que uno atraviesa con los hijos, que la situación por la que atraviesa Florencia, que es realmente algo común, pasajero. Hay cosas mucho más preocupantes como quizá un cuadro de depresión, que es lo que vamos a hablar hoy y que infortunadamente se está viendo cada vez con mayor frecuencia en esta sociedad. Y por eso hemos querido abordar el tema de la manera más profesional y más responsable posible, porque ha de ser muy complejo, no solo para los niños que puedan padecerla, sino por supuesto para los papás y los cuidadores que son quienes tienen que acompañar este proceso. Y que puede estar muy cerca de nosotros, cuántas veces detrás de un, no le pare bolas, ignórelo, eso son cosas de niños, no le ponga cuidado que ahí va aprendiendo lo que realmente puede haber en un pequeño, es un diagnóstico de depresión. Depresión infantil, ese es nuestro tema de hoy y la línea está abierta para que nos compartan todas sus preguntas, sus experiencias y las han tenido con el tema, 268-6033. Nosotros hoy hablamos de depresión infantil y a veces el término infantil hace que desconozcamos el tema de la depresión, pero ese término sí es bastante común, lo hemos estado oyendo cada vez con más frecuencia entre los adultos, este que tiene depresión, este que es bipolar, este, en fin. Un montón de términos que vienen asociados y que, digamos, nosotros relacionamos directamente quizá con una tristeza profunda, porque hemos crecido, tenemos como ciertos argumentos y ciertos elementos para sacar esa conclusión. Pero, ¿sabrán los niños o saben los niños qué es depresión? Uno de cada diez niños en Estados Unidos sufre su orden mental, ahí nos adelanta un dato este video introductorio hoy en Paso a Paso. Mucho que aprender sobre este tema de depresión infantil, por eso llamamos de una vez a nuestro experto para empezar este Paso a Paso de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Freddy Romero Guzmán, profesor clínico, psicólogo clínico y profesor de la Universidad de Enviga. Pues bienvenido. Muchas gracias por la invitación y espero que todo lo que hablemos acá sea de mucho aporte para la gente que nos está viendo. Bueno, pues yo creo que hay que empezar entonces por el principio y definir qué es la depresión y si es lo mismo cuando uno empieza a leer que la famosa distimia o si hay una más grave que la otra o cómo se relaciona. Bueno, para hablar de depresión no importa si solamente es en niños o en adultos, o sea, la depresión tiene una definición genérica o general. Para hablar de depresión tenemos que hablar primero de los trastornos del estado de ánimo. Dentro de la gama de trastornos del estado de ánimo está la distimia que acabas de mencionar, o la depresión mayor, o depresiones bipolares, que es cuando encontramos un estado muy depresivo, ¿no es cierto?, o muy alto al depresivo, ¿no?, es decir, el otro lado de la depresión. O también existen depresiones inducidas por sustancias psicoactivas, ¿no?, a veces también existe la depresión inducida por otro tipo de situaciones, por una medicación que no necesariamente sea una sustancia psicoactiva. Por ejemplo, tomarse un antialérgico que puede producir bajo estado de ánimo y una serie de situaciones que lleva a la depresión. Muchas veces, lamentablemente, confundimos la depresión con tristeza. ¿Y por qué? Porque nuestra sociedad generalmente está vendiendo la felicidad. Entonces pensamos que estar feliz siempre es lo mejor y no necesariamente. Una de las cosas y las maravillas que ha hecho el cine últimamente infantil ha sido esta película Inside Out o Intensamente, donde hubo unos apoyos de los psicólogos de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, y donde, si recordamos muy bien la película, la tristeza antes ayuda a resolver problemas en esta niña, la protagonista, ¿no? Es decir, que las emociones que llamamos negativas, miedo, tristeza, el odio, la ira, sí nos sirven para muchas situaciones, para la supervivencia, para tomar decisiones. El problema es que no solamente con la ira o la tristeza, también pasa con las emociones positivas, por la misma alegría. Cuando cualquiera de estas positivas o negativas están en un extremo, podemos llegar a tomar una patología. Entonces, por eso quería hacer como esta aclaración, porque no necesariamente la tristeza es sinónimo de depresión. Sí, cuando hemos hablado aquí de los temas de emociones, que han sido varios programas los que hemos dedicado a esto, porque es uno de los temas coyunturales, yo creo que en la infancia, siempre hemos sido como muy enfáticos en eso, que no hay emociones ni buenas ni malas, que se complementan y las unas son necesarias para equilibrar y balancear a las otras, como para no entrar en la bipolaridad. Exacto. En mi urbanización hay un perro que se llama Vipo, y es que es bipolar. Y unas veces está súper feliz y otras veces el perrito no quiere hacer nada, y pues se llama Vipo y ya todo el mundo lo conoce por esos estados de ánimo como tan absurdamente contrastantes. ¿Y cuándo es que busca cuca? ¿Cuándo está contento? ¿Cuándo está? ¿Cuca es la perra de Mónica que le gusta? Tengo que hacer la clave también porque usted sabe, doctor Inchaz, cerrar la clave. Voy a volver un poquito, porque usted decía, no hay depresión en niños, pues no hay una diferencia, depresión es depresión. Sí, hay diferencias en otros asuntos, en tiempo. Pero yo quería preguntar, quizás es que uno la catáloga como depresión infantil, porque es raro ver a un niño depresivo, ¿no? Exacto. Uno asume y uno entiende que los niños son niños, y por el hecho de ser niños es sinónimo de alegría, de felicidad, de no problemas y de no, digamos, situaciones extremas que los lleven a sentirse así. ¿De qué se va a estresar un niño? ¿De qué se va a deprimir un niño? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando sin duda de nuestra generación, que nuestra generación fue más jugar en la calle, ¿no? Tener un contacto social más alto. En cambio, hoy en día, lamentablemente los niños, poco a poco se está reduciendo mucho más ese contacto con el otro. Estaba hablando de este contacto como el que tenemos acá. Quizás lo hacen más virtual, ¿no? O solamente a la escuela y ya. Pero llegan a la casa y pocos salen al parque, pocos salen a jugar con los amigos, porque por muchas situaciones, a veces por la misma seguridad, entonces los padres piensan que al niño le va a pasar algo, o se lo van a robar, lo van a secuestrar, etc. Otras situaciones es simplemente porque cree que le va a suceder algo, entonces la hipervigilancia del niño. A veces por tiempo, yo lo digo porque pasa con mis hijos, hay tantas cosas que hacer, llegan del colegio, hay que ir a hacer tareas, hay que comer, hay que ir a una clase. Y eso, ya que tocas ese punto, para mí es importante mencionarlo acá. Muchas veces los padres, por querer lo mejor en sus hijos, buscan matricularlos en el colegio de mejores, no sé qué cosas, y mejores acreditaciones, etc. Pero resulta que, esa es mi observación, es mi responsabilidad, esto que estoy diciendo, pero lo que yo estoy viendo es que en estos colegios, antes están aumentando más la depresión en los niños. Una recarga. Una recarga, así como existe la recarga laboral, o el burnout, como conocemos el síndrome del quemado, también existe esto en los niños. Entonces, esa carga, por ser mejores, pero es para que esta institución educativa X tenga mayores... Estatus y reconocimiento. Exacto, pero resulta que estos niños, y obviamente por una competencia y por la exigencia de los mismos padres y de la misma institución, quieren es aprobar o tener la aprobación de sus padres, y por eso quieren estudiar más y dejan de hacer otras cosas que los hacen felices. Jugar, por ejemplo, que es lo que tú decías, no me cabe en la cabeza o a un adulto que un niño se pueda deprimir. Claro, es entendible cuando lo dicen, pero es precisamente por esa situación. Es cuando sea. Tengo muchas preguntas, pero vamos primero a la línea. Sí, Moni, está Daniela con nosotros, mamá de Simón. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Leo, hola, Moni. Muy bien, excelente el tema de hoy. ¿Qué edad tiene Simón? Simón tiene tres meses. Muy bien, ¿cuál es tu inquietud entonces? Bueno, el tema me parece súper importante porque cuando yo era niña, más o menos a la edad de los 11 años, me diagnosticaron que estaba sufriendo de depresión. Estuve varios años en tratamiento y digamos que logré cómo controlarla con el pasar del tiempo y de los años. Pero ahorita, pues, que soy mamá, muchas personas me han dicho que eso puede ser hereditario y ahora, pues, me preocupa mucho el bebé que eso pueda ser cierto. O sea, mi pregunta es, ¿qué tan factible es que al yo sufrir depresión, al haber estado en tratamiento y todo, mi bebé también como que corre el riesgo de también entrar o sufrir como esta enfermedad? Daniela, muchas gracias, interesantísima tu pregunta y eso da como para ampliarla un poco y es entrar a ahondar en las causas de la depresión, ¿qué es la causa? Y si este factor es uno determinante. Uno de las tres causas más importantes es la parte biológica y la de ella que está mencionando es una de ellas, pero a pesar de que es una de las causas más importantes, no es la más cotidiana, la más principal, la que está allí presente. No, no es esa. Daniela, precisamente, una de las cosas que debe hacer es no preocuparse como lo está haciendo ahora, porque lo que lleva es que la misma conducta de ella haga que se refleje otros asuntos. Es como llamarla, ¿no? La ley de la atracción. Pues, mucha gente lo llama la ley. Yo tengo un pensamiento más como científico, no sé, no decirlo así como ley de la atracción, pero sí algo que se aprende por imitación. Neuronas de espejo. Por ejemplo, exacto. Entonces, si ella demuestra mucho esa preocupación y esa tristeza por su hija o por su hijo, pues, obviamente, con el tiempo eso se va a aprender. Es como tu esposa dirá, ah, vea, el niño camina igual que el papá, precisamente por ese aprendizaje que tiene allí por imitación. Así como se aprenden conductas, también se aprenden algunas emociones, formas de pensar, etcétera. Entonces, en el caso de Daniela, no necesariamente porque te hayan diagnosticado depresión en tu niñez, necesariamente tu hijo va a tener depresión. Eso no es directamente proporcional. Hay que mirar muchos estudios y lo que hay que hacer allí es que, por lo contrario, hay que posibilitarle los escenarios para que el niño o la niña explore más sus emociones. Y para ampliar, Leo, perdón, que la dejamos planteada, entonces, ¿qué causa la depresión? Otras causas son, por ejemplo, bueno, la depresión tiene dos miradas dentro de esas causas que les decía ahorita, endógenas y exógenas. Las endógenas son más biológicas, las exógenas son más ambientales. Esta segunda es la que mayor prevalencia tiene. Entonces, ausentismo de los padres, poco reforzamiento, cantidad de pensamientos negativos o irracionales de los padres que le tramiten a los niños, abuso sexual, maltrato infantil, el famoso bullying, ¿no es cierto? Bueno, una serie de situaciones que el niño pierde reforzadores y lo que hace es alterar algunos síntomas, que de esos vamos a hablar ahora. Y hay ciertos eventos que la pueden desatar, por ejemplo, una separación de los padres. Por ejemplo, es más, puede que una misma separación de los padres la provoque o puede que al contrario. Antes la unión de esos padres es lo que causaba la depresión y la separación fue lo mejor que le pudo suceder al niño, ¿no es cierto? Entonces, depende la dinámica familiar y cómo hayan sido los vínculos. El tema vincular acá es muy importante, ya que ustedes han hablado mucho de emociones acá. El tema vincular es muy importante porque a partir de allí es que aprendemos a educarnos o no en las emociones. ¿Cómo se manifiesta esa depresión, doctor? Yo mirando dentro de los síntomas me llamó incluso la atención porque encontré una lista y casi que los primeros síntomas podría ser una lista por la letra A de la depresión, que es aislamiento, alimentación anormal, autoestima alterado. Y encuentro palabras, además, muy raras para algunos como anergia, abulia, anedonia. ¿Están dentro de esos síntomas? Están dentro de esos síntomas. ¿Las podemos explicar entonces? Sí, bueno, dentro de esos síntomas hay uno que es el que poco observamos y el que más hay que prestarle atención, y es la irritabilidad, que no está en la... ¿Qué no está en la... Es la irritabilidad. ¿En alguna edad específica? Porque también hemos hablado mucho de los terribles dos, donde todos los niños son irritables, ¿o a qué edad empieza también la depresión? Es una característica muy asociada a la depresión y la que más se ha encontrado, sea niños o adultos. Ahora se presenta más en niños, sin importar la edad, que en adultos. No quiere decir que en adultos no, sino que es mayor la prevalencia. Esa es la característica más grande. Otra importante hay que prestarle mucha atención es aquello que al niño le gustaba hacer y ya dejó de hacer, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver un poco con las motivaciones. La depresión C, cuando les habla ahorita de lo endógeno y lo exógeno, lo endógeno se mira por esa vía biológica y lo exógeno por la vía ambiental. De esa vía ambiental está la parte cognitiva, ¿no es cierto? Y también está la parte motivacional. En la parte motivacional está la ausencia de reforzadores. Entonces cuando el niño va perdiendo esa ausencia de reforzadores que ven en el medio, donde él se envuelve, pues hace que su estado de ánimo baje. ¿No es cierto? Obviamente eso también tiene una explicación biológica. Mire que ahorita les decía endógeno, desde si hay una explicación como herencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque lo haya adquirido exógenamente no esté pasando nada en nuestro cuerpo. Sí está pasando muchas cosas. Por ejemplo, el estrés que lo produce, los altos niveles de cortisol. Entre mayor cortisol tengamos en nuestro cuerpo, lo que hace es que el hipocampo más se reduce y hace que más depresión tengamos. Tú contabas ahorita, desconozco lo que te sucedió, estás viviendo una situación estresante y obviamente eso te genera un bajo estado de ánimo. ¿Listo? Y cualquier situación puede ser elaborada, la que sea. Imagínate un niño que no tiene preocupaciones como las que tenemos los adultos y que esté comenzando a vivir ese tipo de preocupaciones y sus niveles de estrés van aumentando. Otra situación biológica que está sucediendo allí es la serotonina. ¿Qué pasa? La serotonina lo que produce es el bienestar psicológico, el estar bien. Lo importante de la serotonina es estar como en un nivel equilibrado. Si está baja la serotonina, pues obviamente hay depresión. Lo mismo pasa con la dopamina que produce la motivación. Si hay mucha dopamina, es lo contrario, ¿no? Antes produce son, en algunos casos no siempre, cuadros psicóticos. Cuando hay baja dopamina, también lleva a la depresión. Entonces, eso se altera precisamente por situaciones ambientales que estoy observando. Es como que se dispara. Eso está ahí en el cuerpo. Claro. Sí, y hay detonantes, ¿no? El cuerpo habla. Y explota por algún lado. Explota por algún lado. Por eso es que mucha gente, no, pensemos en la ansiedad. Siempre que tengo ansiedad me produce dolor de estómago, dolor de cabeza. Eso se depende de las vulnerabilidades biológicas de cada sujeto. Hambre. Doctor, ¿sabe cuál cuerpo quiere hablar? El de Jamie, que está en la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, mamá de Isabel. Jamie, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, nos alegra mucho que estés bien, que te comuniques con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Jamie? Mira, es que yo tengo una niña de nueve años que en este momento tiene depresión. La depresión de ella consta de que se intentó matar. No sé cómo tratar a ella, cómo ayudarla, porque ha tenido justicia muy seguida. Pero no sé cómo ayudarla a ella, cómo salir de esa justicia. Entonces, yo me estoy muy preocupada. Jamie, ¿pero ya la diagnosticaron? Sí. ¿La llevaste, pues, a un médico, a un especialista? Sí, la tuve hospitalizada cinco días, porque se intentó suicidar en el colegio. Y en ese momento tiene mucha depresión. Y ella dice que ya no quiere vivir más. ¿Y le dijeron cómo manejar el tema? Pues, ¿los mismos profesionales del médico, el especialista? No, en ese momento no he podido conseguir la cita. ¿No le han podido dar la cita? Ah, ok, ya. Listo, ya comprendí. Y esto, pues, me hace recordar lo que trajo, pues, digamos, a poner este tema en el set de Paso a Paso. Fue un hecho reciente en un colegio muy reconocido de la ciudad, donde un niño de 13, 14 años, y no estoy mal, se quitó la vida también. Y, pues, esto cada vez es más frecuente. Y escucha uno casos como este. Y cada vez a menos se vea que le llama más la atención. Exacto. Así como la depresión y el suicidio son multicausales. Pues, generalmente, el suicidio y la depresión lo estamos asociando siempre, pero no siempre una persona que tenga intento o conducta o ideación suicida necesariamente tiene depresión. Eso hay que aclararlo. Obviamente, en el caso acá de Jamie, sí. Ni todo el que tenga depresión va a tener un intento suicida. Exacto. En el caso de Jamie, pues, lamentablemente no ha podido acceder a otros, a las citas, y se está demorando, y por eso la preocupación de ella. O sea, yo pienso que una de las cosas más importantes es detectar qué es lo que a su hija la ha estado desmotivando y qué la llevó a pensar eso. Y que ojalá lo haga con una persona de confianza. No sé si ella sea la persona de confianza en este momento para que ella se exprese o si hay alguien dentro del vínculo, del círculo social donde se mueva la niña, que lo pueda hacer. La niña tiene que hablar de eso. Eso es lo que tienen que permitirle que lo haga. Pero siempre hay una razón, siempre hay un motivo. O hay casos donde simplemente el cuerpo no produce X o Y sustancia y no hay nada externo que lo produzca, pero no se sienten bien. Simplemente no pueden estar bien. También puede pasar eso. Como la primera oyente, es posible, por ejemplo, si la primera oyente nos estuviera contando este caso, es posible que la herencia de ella la esté llevando a esa situación de la niña. Pero en este caso, al parecer, no hay antecedentes biológicos, pero puede suceder eso. Una de las cosas que yo enseño en la universidad es la formulación de caso. Es decir, para que podamos formular bien un caso y que no resultemos haciéndole terapia a algo que no es. ¿No es cierto? Una vez en un caso, uno de los chicos decía, no, profe, es que hago terapia cognitiva, hago esto. Y nada, tú formulaste bien el caso y nos pusimos a revisar. Y el paciente había tomado un antialérgico que se me envió ahorita el nombre y lo que les habla ahorita. Entonces, el antialérgico le producía eso. Y era precisamente en el mes que se ha comenzado a tomar eso, el mes que comenzó el bajo estado de ánimo. Entonces, cuando tú dices esto, es posible que haya tomado también una medicación o algo que hay muchas medicaciones que ustedes a veces no se toman el tiempo de leerlas. Y ahí dicen las contraindicaciones. A veces dice pensamiento suicida. Pero entonces, urgente. ¿Qué debía hacer antes de que resulte la cita? Sí, no. Pues en este momento es mucha atención. O sea, quitarle también todas las, no sé en qué piso viva, si ven un piso muy alto, están durmiendo con ella para que pronto no se lance a la, pues, de un piso alto. Generalmente, en la epidemiología entre hombres y mujeres, las mujeres, cuando tienden a quitarse la vida, utilizan otro, que no quiero dar como esa información, otros medios que son más fáciles en la casa, mientras que los hombres somos más fatalistas. Entonces, en ese orden de día es como estar atenta a ella. Segundo, hablar con ella y mirar cuáles son los, aquello que la ha desmotivado y que ha perdido como reforzador. ¿No es cierto? Y tercero, si esto comenzó, por lo que entendí, comenzó a salir del colegio también, es mirar si hay alguna situación escolar. Alguna amenaza, que la está haciendo bullying o le están pidiendo plata o algo donde ella esté percibiendo esto. Entonces, hay que hablar y aumentarle, activarla, para que haga otras cosas que a ella le gusta hacer. A la niña le gusta ir al parque, vayan con ella al parque. Que le gusta jugar no sé qué cosa, vayan y jueguen con ella. Actívala, hay que activarla en este momento. La mamá que llamaba ahora que tuvo depresión pequeña y que ahora está temiendo que su hijo la tenga y tiene tres meses, ¿desde qué edad se pueden empezar como a evidenciar síntomas de realmente una depresión? No, tres meses es muy... No, yo sé que es muy poco, pero... Nosotros los seres humanos, a diferencia de otras especies muy cercanas, nosotros comenzamos a tener conciencia en promedio entre los dos y tres años. Es decir, cuando tenemos conciencia es que sabemos quiénes somos, el cuerpo, etc. A partir de eso es que dos o tres años podría comenzar una posible depresión. Pero una depresión en un niño, en realidad cuando se evalúa, es a partir de los cinco años. No quiere decir que no suceda antes. Ok, y basada en la misma pregunta, pues por el temor de esta mamá, ¿una depresión es evitable? ¿Unos padres pueden como pues estar... Sí, en el caso de la madre, sí, claro. O antes de que coja ventaja o ella temiendo que pueda repetirse puede hacer algo para que no se repita. Lo que se pueda hacer es simplemente que la niña comience a explorar esas motivaciones que tiene la niña. Si la niña, se me ocurre, comenzó a rayar la pared y la están castigando por eso y tiene estos antecedentes de la madre, es muy probable que comiencen a desarrollar esto en la niña. Yo veo que eso es un programa infantil, o sea, dedicado a los niños y adolescentes. No sé si han hablado, por ejemplo, de las paredes. Muchas veces castigan a los niños por pintar en la pared, cuando hayan de crearle antes el espacio para que pinten lo que ellos desean allí. O porque añaden algo de una vez es el castigo y el regaño y algo muy punitivo, en vez de sentarnos y hablar desde la responsabilidad. Y el castigo sí debe existir, pero es de asumir responsabilidades. Ese sí lo hemos hablado mucho, de una crianza libre de premios y castigos. Lo importante dentro de todo este tema, para ir cerrando este primer bloque, es el diagnóstico. Yo creo que mucha gente se apresura a decir, a determinar qué es depresión y hay que tener en cuenta eso. Hay que ser evaluados, buscar profesionales y tener un buen diagnóstico. Vamos a ir al corte. Pero Leo, le propongo que nos vamos con esa pregunta. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuándo pasa de ser una tristeza o qué condiciones deben darse para catalogarla realmente como una depresión para que los papás podamos estar atentos? Ahí queda planteada. Así es, queda planteada la pregunta y nos vamos con el dato al corte. Ya volvemos a paso a paso. Nuestro dato dice que la Organización Mundial de la Salud estima que un 3% de la población infantil sufre depresión, que representa entre el 10 y el 15% de las consultas de psiquiatría infantil, según diferentes autores. Ya regresamos a paso a paso. Listo, listo. Vamos abajo, lleve los ojos y la boca. Vamos abajo para que no tomen. Listo. Ahí está Agustín en nuestro mamarazo y pasó a paso sus clases por fortuna para que todos queden tranquilos a él no lo van a meter así a la piscina él fue el ganador de la beca que entregamos esta semana para que aprenda a flotar solos Ayer me escribió su mamá yo no estuve en el programa pero ayer entregamos la beca lo supe y me escribió muy feliz me dijo que casi mata Agustín de un grito cuando se ganó la beca y ya entendí por qué porque ahora Agustín va a sobrevivir muchísimas gracias por participar está hermoso hacia Agustín que rico que se la hayan ganado que la disfruten y sobre todo que la suman con responsabilidad porque para ese proceso se necesita un buen trabajo en equipo ya hemos contado en qué consiste así que a flotar Agustín Así es nos fuimos al corte doctor con la pregunta sobre el diagnóstico de la presión Bueno, no sé exactamente cómo fue el proceder de la paciente bueno, de la paciente de la evidente de ahora pero generalmente cuando se diagnostica lo hablo por lo menos desde los trastornos mentales de la psicología y de la psiquiatría cuando se diagnostica no se hace en la primera sesión es decir yo entiendo que en el sistema de salud ellos tienen que los médicos o profesionales en la salud tienen que poner unas etiquetas allá que se llaman los RIPs y a partir de eso pues se mira cómo qué fue lo que se diagnosticó en el día etcétera es como un seguimiento es decir que no necesariamente porque fue una primera cita su hijo o su hija tiene depresión porque se lo dijeron eso quiero que lo tengan en cuenta para que no se asusten ¿no? ¿por qué? porque para evaluar la depresión se evalúa con el tiempo es decir que una tristeza se pueda convertir más adelante con otros síntomas en una depresión sí que una persona esté en un bajo estado de ánimo ahora y que cumpla todos los síntomas de la depresión no necesariamente tiene depresión es complejo el diagnóstico claro porque lo que hay que mirar es el tiempo tampoco hay un examen que diga sí, tiene depresión hay test que lo haga una prueba de sangre que diga que tiene depresión no, pero sí test psicológicos que hay pero los test psicológicos simplemente ayudan a un 20% del diagnóstico los test psicológicos no sirven para otras cosas para investigación, etc para hacer tamizajes de evaluación pero no necesariamente para decir yo te aplico el test en este momento y ya te digo tienes depresión eso no funciona a diferencia de las pruebas de sangre que eso es otro asunto pero digamos que en los adolescentes o en los adultos que pueden expresar sus emociones de punto ser más claros para hablar a diferencia de los niños que les cuesta más expresarse eso no dificulta un poco el diagnóstico de los niños más pequeños claro, claro por eso en la observación acá ayudan mucho los padres es decir lo que ellos están observando y también los maestros es más hay unas ahí sí existen unos tres unas preguntas que se hacen a los maestros se la entregan a uno y también uno se la hace a los padres y uno hace allí una evaluación triangular lo que dice el padre el maestro y lo que uno observa en el niño generalmente las depresiones comienzan a evaluarse después del mes es decir si hoy llega el niño la niña o hasta el mismo adulto y trae los síntomas de depresión miramos en un mes si estos continúan si continúan ahí ya estamos hablando de una depresión independientemente que me estén diciendo es que hace tres meses o hace seis años o hace un año que ahorita hablamos de la distimia pero en adultos y en niños la diferencia es es un año después de un año de tener depresión pasa a ser distinia pero un año no es mucho para un diagnóstico de esos pues sobre todo con los riesgos y las posibilidades no, pero claro pero ahí sí el año se tiene en cuenta la historia si me llega hoy y en toda la triangulación que hemos hecho a la tercera sesión me doy cuenta estoy hablando de sesiones pues continuas me doy cuenta que en la evaluación ya lleva un año se está hablando de una distimia en el caso de los adultos tiene que pasar dos años es decir que las depresiones más profundas son las distimias ahora veíamos Doc en el dato que la Organización Mundial de la Salud estima que un 3% de la población sufre depresión y que eso corresponde al 10 entre el 10 y el 15% de las consultas de psiquiatría infantil lo evidencia usted en el consultorio está siendo cada vez más frecuente niños con depresión esto a qué se debe y según entiendo por lo que hemos hablado acá los padres en muchos de los casos tenemos una alta responsabilidad en el tema de la depresión infantil exacto pues curiosamente aunque yo trabajo mucho con niños la última consulta me llegan más de padres y precisamente de padres que están sufriendo la depresión y que la están transmitiendo de una otra manera a sus hijos no es cierto si es cierto ha aumentado más y lo más curioso cuando he evaluado a estos niños generalmente vienen de estas instituciones más exigentes instituciones educativas más exigentes eso ha sido allí me encantaría hacer una investigación sobre eso hablo desde obviamente una observación y de los criterios que he estado evaluando pero si ha aumentado un poco más porque es que antes y esto que voy a decir no es porque antes era mejor o sea los tiempos cambian todo tiempo pasado fue mejor exacto y es que y otra cosa y es que mi época fue mejor y como muchos memes que muestran que es que jugar antes en la calle y ahorita los chicos eso no es así o sea esa época fue buena y la de esta también es buena para ellos lo que pasa es que hay que hacer otros tipos de seguimientos y adaptarnos hacia eso ¿qué pasa? antes pues las madres cuando estaban más en la casa los padres trabajaban entonces había una atención más amplia a los chicos por eso no había tanta depresión si existía pero no ha la como ha ido creciendo hoy en día padre y madre trabaja que está bien o sea yo quiero decir que esto está muy bien pero llegan de trabajar y llegan cansados y no le prestan atención y todo sigue en unos casos la nana sigue atendiendo el niño o la niña o la abuela o la persona que está el cuidador allí y el padre se va a acostar a dormir o la madre y hay que dedicarle ese tiempo sagrado del día media o una hora donde el juego es importante para como combinar estos asuntos de estado de danza ¿estos casos de depresión se dan más en niñas que en niños? ¿niños o niñas? en el caso de la depresión es por igual la tasa y vamos a ir a la línea porque está con nosotros Luz Marina abuela de Ronnie Luz Marina bienvenida ¿cómo estás? Sí, buenas tardes doctor Buenas tardes Buenas tardes Luz Marina dale por favor el volumen al televisor porque te está llegando el sonido por allá retardado Buenas tardes doctor ¿cómo estás? Bien Luz Marina ¿y vos? Bien muchas gracias doctor es que tengo una inquietud mi nieto tiene 12 añitos resulta que hace poco perdió las dos bisabuelas él era muy apegado a ambas una por parte de una mamá pues de mi mamá y otra por parte de la mamá de él entonces en un tiempo para acá el niño viene presentando épocas pues de llanto despierta sobresaltado le da dificultad para dormir lo cogen unas crisis de llanto y dice que él piensa que nosotros también no le vamos a morir y que el papá y la mamá se le van a morir entonces yo quisiera preguntarle doctor si es necesario llevarlo a un psicólogo que me recomienda usted ¿hace cuánto fallecieron las bisabuelas? hace por ahí más o menos seis meses con intervalos pero una hace ocho meses y la otra hace seis meses ¿y desde hace seis meses ocho meses tienen los mismos síntomas que ha dicho? esa crisis lo vino a coger por ahí hace tres meses más o menos ok perfecto listo la recomendación la recomendación es sí ya ha pasado bastante tiempo y sí es recomendable que vaya a un profesional que eso es lo que iba a diferenciar ahora por ejemplo cualquiera de nosotros donde fallece un ser querido si miramos los síntomas son los síntomas de la depresión pero no necesariamente está pasando por una depresión es un duelo y los duelos se tienen que vivir de esa manera los duelos generalmente se pasan entre tres y seis meses acá lo que me causa curiosidad en el caso de la de la televidente es que hace tres meses comenzaron los síntomas y generalmente los síntomas están asociados al momento del evento hace ocho o seis meses entonces hay que evaluar qué pasó hace tres meses con el niño entonces por eso cuando ella me pregunta si es necesario que él vaya a consulta con un psicólogo yo recomiendo que sí para evaluar en realidad qué sucedió hace tres meses si ella me hubiera contestado no hace un mes o hace 15 días fallecieron las bisabuelas pues es normal que hay que acompañar al niño a ese proceso de duelo ¿cuáles son las consecuencias de que un niño padezca depresión? bajo rendimiento escolar problemas de alimenticios baja autoestima problemas para afrontar la vida y que deben saber unos padres que detectan un caso de depresión en la casa esto lleva tiempo cómo manejarlo o a qué se van a enfrentar qué va a pasar con su vida o a cambiar la de ellos su manera de actuar como la depresión como cualquier otro tipo de patología o no necesariamente una patología alguna conducta que altere la situación de la casa del menor a la familia siempre tienen que estar comprometidos los padres allí eso es importante porque para contestar mejor tu pregunta muchas veces llevan los niños como el problema es el niño o él tiene esto y los otros se van y me los dejan ahí en la sala de espera los niños y eso no es así yo por lo menos y yo sé que muchos colegas lo que hacen es también evaluar a los padres qué es lo que está sucediendo en la dinámica familiar eso por un lado contestando ahora tu pregunta es la depresión a diferencia de la ansiedad es que la depresión basémonos en esta palabra inactivación conductual o estas dos palabras es decir que bajamos la conducta regular no hacemos nada no tengo motivación de nada no quiero ir a trabajar no quiero comer no quiero dormir o quiero dormir más de la cuenta es eso es como es como quererse morir de manera no consciente debo aclarar eso no es suicidio es como no tengo ganas de nada entonces prefiero que los días pasen y el problema pase abandonarse más o menos del todo no es cierto entonces esas comenzaron a haber esas causas entonces si era un niño que el rendimiento escolar era normal adecuado o muy bueno y bajó notablemente pues eso es un gran síntoma un niño que ya no se preocupa por ejemplo por su limpieza física y que antes se preocupaba es un gran síntoma un niño que ya no le dan ganas de alimentarse y ya se descartó que no tiene ningún problema médico hay que prestar atención un niño que antes mantenía alegre jugando y ya no quiere jugar con sus amigos del conjunto del lugar que sea eso hay que prestar la atención ¿no es cierto? entonces ahí es cuando yo le pregunto a los padres que tanto conocen a sus hijos porque puede que esté pasando por un cuadro depresivo o simplemente está pasando por una preocupación que posiblemente puede aumentar o elicitar un cuadro depresivo más adelante ahora le estamos diciendo a la abuela que efectivamente debe consultar a un especialista y uno cuando sospecha de una depresión ¿a dónde quién va? ¿a dónde un psicólogo? ¿a dónde un psiquiatra? ¿a dónde un terapista? ¿a dónde un coach? ahora hay tanta cosa que uno no sabe para dónde pegar no me cuente tanto no me nombren los coaches es una cosa que antes le decía al culebrero y así es el coach no, sí bueno, yo no quisiera explicar ahorita eso porque eso es un tema académico además que tengo allí nosotros bueno, yo hace poquito entregué un cargo que era la subdirección del campo de psicología clínica del Colegio Colombiano de Psicólogos que es el ente regular que nos regula a los psicólogos clínicos en Colombia por la ley 1090 una de las cosas que más hemos hablado es el tema precisamente los coaches los coaches no son psicólogos aunque hay psicólogos que se entrenan como coach y por lo menos ellos ya tienen un entrenamiento para manejo en crisis y pueden emplear eso a pesar de que yo tengo mis críticas con el coach pero si es un psicólogo que se ha preparado en esto por lo menos sí pero hay personas que no tienen es como lo de ustedes es como yo no, dámela de presentador cuando ustedes ya han tenido un estudio un trabajo sobre esto es diferente o una persona que redacta en prensa a diferencia cuando uno redacta en un artículo científico ¿no es cierto? pero entonces la especialidad es la psicología la psiquiatría entonces quería hacer porque me sentía en la responsabilidad de decirlo pero personalmente la psicología ¿por qué? porque en la psicología nos damos cuenta si el niño en realidad o el adulto requiere psiquiatría y no quiere decir que el psiquiatra no lo vaya a hacer también hay psiquiatras muy buenos muy responsables que ellos dicen mira el tema tuyo no es de psiquiatría el tema tuyo es más de psicología ¿y la diferencia es que el psicólogo hace digamos que una terapia hablada, verbal y el psiquiatra medica? sí algo así en palabras más sí, más coloquiales estuvo muy bien o conductuales también no necesariamente verbal sino también en conductas tareas que hacemos allí es decir que uno pudiese superar una depresión sin medicamentos totalmente pero si en la evaluación nos damos cuenta que se requiere la medicación se hace interconsulta es decir a pesar escuchen muy bien que yo les he hablado ahora de que existe la depresión endógena es decir que tiene causas biológicas de herencia ¿no? pero no necesariamente esa estoy pensando en la exógena es decir por lo que contó ahorita la señora del niño ¿no es cierto? si acá evaluamos que con el tiempo la situación un corto tiempo no mejore psicoterapia hacemos interconsulta con psiquiatría a pesar que el evento haya sido ambiental hacemos interconsulta en psiquiatría para mejorar los síntomas perfecto y el psiquiatra es el único porque el psiquiatra es un médico no nos confundan los psiquiatras porque mucha gente no desconoce el tema los psiquiatras son médicos así como el oftalmólogo es médico y el optómetra no lo es el optómetra es como el psicólogo es decir no somos médicos o no estudiamos medicina pero nosotros no medicamos ¿no es cierto? bueno el optómetra creo que con un tema de gotas allí si lo hacen médicas pero nosotros no medicamos ningún psicólogo que usted conozca dice ay no el psicólogo me dio hasta goticas de no sé qué eso no se permite ni valeriano no eso no se nada ni valeriana otra cosa es que uno hacía amistad ve me sirvió la valeriana pero no porque yo como psicólogo te lo estoy diciendo no se puede hacer entonces lo recomendado es primero psicología muy bien pues hoy tendremos una práctica ya nos la anunciaron pero antes pues vamos a ir al corte para venir a hacer este ejercicio que podrá servirnos mucho para contextualizar el tema de hoy grandes citas pequeñitas con las que nos vamos al corte esta cita me la regaló Miguel contando de su experiencia en fútbol dijo papi yo estoy muy contento íbamos empatados y metí el gol con el que ganamos el partido hice el gol salvativo el gol salvativo el que salvó el partido dijo Miguel a sus ocho años pues bueno volvemos a enseguida a paso a paso ya regresamos salvativo salvativo estás viendo paso a paso caballito de mar caballito de mar me lleva a galopar por el viento por el viento por las olas y por el fondo del mar un cangrejo viejo viejo ahí está Sofía que si vamos a hablar de depresión será la depresión del agua porque ahí no va si no está contenta está nuestra mamá la ciudad hablamos de depresión infantil y antes de irnos con una parte práctica yo sí pregunto doctor porque tuvimos una generación no sé si parece que estuviera pasando la de los emos es un tema de moda de filosofía de vida porque es como esa representación también como los jóvenes tristes niños claro además del chiste era que cuál era el colmo de un emos pedir una cajita feliz fue muy común entonces se asociaba como con la tristeza sí afortunadamente es una subcultura que poco ya se ve hoy en día pero está muy relacionado con temas de la tristeza y más que filosofía de vida un estilo de vida de moda porque precisamente eran chicos que se identificaban por una situación que estaban pasando y llegaban a eso y acá cerrando ya que me conectas el tema de identificación y aprendizajes una de las cosas que han hecho muchos países y se han comprometido muchos medios de comunicación en otros lugares es no publicar sobre temas de suicidio en haya sido el colegio o lo que sea ¿por qué? porque eso se llama el efecto Werther que es basado precisamente en el libro de Geth que se llama los padecimientos del joven Werther y el libro habla de este chico que tiene sufrimiento todo el tiempo y lo que hace precisamente es que comenzaba a tener un aprendizaje y si una persona dice no se suicidó en tal parte la mayoría de gente va a tener ese mismo modo superante programación neurolingüística un poco entonces me toca temitas Dios mío son temas todos que hemos hablado aquí entonces pues claro uno intenta conjugar todo pero bueno dejemos eso para otra sesión con nuestro psicólogo y nos vamos de una vez a la práctica la práctica lo cogimos lo cogimos hay que tener más práctica hay que tener más práctica se va a deprimir se va a deprimir que como un chavo ahí el secreto del bullying es burlarse uno mismo del bullying es el secreto el antídoto ese es el mejor antídoto cuando uno se burla de uno mismo deja al resto sin argumentos para hacerlo práctica Doc que nos trajo que vamos a hacer muy sencillo es algo de pensamiento y de recuerdo lo vamos a hacer ustedes los que nos están viendo obviamente ustedes no van a hablar pero como lo vayan a hacer ellos ustedes lo van a hacer también en casa yo quiero que ustedes me digan y las personas que están acá detrás de la cámara también lo piensen recuerden sin pensarlo simplemente lo primero que se les venga a la mente en emoción cuál fue el recuerdo más desagrable que tuvieron en su infancia que se pueda decir ¿no? encorchada bueno les voy a ayudar entonces un poquito más cuál es la profesora o el profesor que recuerdan de su primaria con más desagrado o de manera negativa recuerdo uno pero ya grande no tan niño ya adolescente ¿cuánto tenías? 14-15 años listo ¿y qué recuerdas? la forma irónica con la que hablaba yo me voy más al recuerdo tenía tres años y pues me marcó mucho una pelea que tuve con mi mamá el día de un cumpleaños que yo me quería quitar los zapatos y ella no me dejó ¿y quedas tenías más o menos? tres años tres años el día del cumpleaños de los tres años y fue mi frustración porque no me pude quitar los zapatos ¿te sentiste qué? en esa situación y también para ti ¿qué sintieron? no pues como que se me tiró el día rabia eso es lo que pensaste mira el ejercicio como vamos cuando uno le pregunta a las personas ¿qué sienten? generalmente dice lo que piensan y muchos de ustedes les está pasando lo mismo allá entonces ¿qué sintieron? ¿tú dijiste algo ahorita que sentiste? rabia rabia ¿tú qué sentías? impotencia frustración sí me parecía injusto la forma ¿qué parecía? pensamiento ¿qué sentías con eso? sí, molestia molestia ¿no es cierto? ahora ¿en qué parte del cuerpo lo sentía? uy no hasta los tres años en los pies mis pies querían estar descalzos bueno te voy a ayudar actualmente cuando sientes rabia ¿en qué parte del cuerpo generalmente lo sientes? en el pecho en el pecho y cuando tú sientes molestia como injusticia ¿dónde lo sientes? en el pecho también en el pecho ¿no es cierto? ahora pensemos en una situación de tristeza ¿no? de profunda tristeza generalmente ¿dónde lo sientes? creo que en la garganta el taco que le hay una en la garganta en la garganta ah bueno entonces para ustedes coincidencialmente es acá ¿por qué hago este ejemplo y muchos de allá estaban diciendo sentí esto fue tal profe etcétera también lo puedo hacer al contrario un recuerdo agradable ah no la profesora tal que nos enseñaba con mucho amor y mucho afecto y yo sentí una profunda alegría y eso sentía algo en el pecho también como como una saltación o me sentía muy tranquilo en ese espacio ¿no es cierto? este mismo ejercicio ustedes tienen que hacerlo con sus hijos ¿no? obviamente nosotros somos adultos estamos recordando cosas de niños acá el ejercicio es enseñarle a los niños en realidad qué es lo que sienten porque mire lo que pasa con nosotros generalmente decimos lo que pensamos no lo que sentimos no lo que sentimos y en el tema de la depresión es importante ahondar lo que siente el niño después de lo que siente el niño es una profunda tristeza es que no se quede en tal parte del cuerpo ahora sí que hable sobre eso que está sintiendo en el cuerpo y ahí sí puede salir cosas más profundas de su pensamiento ¿eso hay que hacerlo en un momento de efervescencia o en cualquier momento? no, en cualquier momento pero si el niño está en crisis hay que dejarle que le pase la crisis no hay que hacer este ejercicio si es un niño que está más tranquilito hay que hacerlo en ese momento y jugar con ese tema hay muchas cards que tienen que ver con el tema de emociones y funciona bastante ¿se cura? cuando se hace un buen trabajo la palabra cura no me comprometo pero cuando se hace un buen trabajo los tratamientos pueden ser efectivos eso sí perfecto llegamos al momento triste este programa que el final ya se nos ha acabado el tiempo el tiempo y además la semana y la semana pero viene una semana más larguita nos vemos el lunes con un tema ¿cuál? la relación entre la nuera y las suegras ¿qué es lo que pasa? no me puede quejar no a mí me ha ido bien yo tampoco pero ha habido relaciones esa relación es compleja ¿y por qué? si es la culpa de la una de la otra cómo se debe llevar qué es lo que pasa pues lo conversamos aquí el próximo lunes a propósito de nuestra semana de reflexión nos vemos chao chao la alergia es cuando tiene rosa ¿qué tal? chao ¡Gracias!